Pumas puso su tridente de lujo y oficialmente debutó Toto Salvio con la camiseta del equipo, en un partido con demasiados contrastes, porque el equipo dejó escapar una ventaja de 3 goles. Pero dejando de lado lo fácil que se complicó la vida el cuadro, los horrores que tuvieron Benevendo y Rivas, así como el flojo partido de Galindo y las equivocaciones de Lilini para cerrar el partido e intentar el cuarto tanto, vamos a hablar de las primeras impresiones que dejó el tridente ofensivo y en concreto Toto Salvio. Salvio tuvo la gran virtud en el Nou Camp de aprovechar el ritmo de competencia con el que ya venía, de hecho por momentos se notó que sacaba diferencia importante ante los defensores o estaba en una velocidad de arriba de Dineno, lo mismo con Delprete que también me encantó su partido. Creo que el gran mérito que tuvo el entrenador con Salvio para este duelo fue no cargarle tantas responsabilidades defensivas, incluso en la marca casi siempre lo hacía por zona y no ejercía una presión alta. También fue clave hacer que Salvio por momentos lo dejaran que se moviera con libertad o que esperara la pelota desde la mitad del campo hacia adelante. Como lo ha demostrado en sus últimos años, el Toto repitió sus amagues que la defensa nunca logró descifrarle, les hizo la misma jugada 4 o 5 veces y no la podían leer. Eso no quitó que perdiera mano a mano o que su juego no fuera del todo redondo, pero en el primer tiempo donde mejor anduvo, le puso dos muy buenas pelotas a Dineno, una de ellas en la jugada del penalti. El gol que anodó tras un buen pase de Rubalcaba deja en claro su cualidad de disparar de forma cruzada dentro del área. Es positivo que en su primer juego haya destacado con un tanto para demostrar que también puede ejercer esa responsabilidad que en algún momento tuvo con Boca. Aunque claro, después de su gol y el descuento de León, Salvio vino para abajo y apenas tuvo algunos chispazos. Pero en los 78 minutos que disputó, está entre lo mejor del equipo en este cotejo, junto a Delprete, Meritao y Rubalcaba. En el tema del partido la defensa vuelve a generar grandes dudas y los cambios esta vez no respondieron. Flojo duelo de Diogo, otra vez no me gustó Carlos Gutiérrez y lo de Marco García hoy tampoco pudo marcar diferencia. Ah, y no sé si en caso de que no se dé lo de Dani Alves, busquen otro lateral derecho. Pero si fuera Pumas haría un intento por buscar un titular, porque en dos jornadas lo de Benevendo o Rivas no dejó buenas sensaciones. El siguiente partido es ante Ndecaxa. Y ahí será clave ver si el tridente ya luce más adaptado para jugar por más minutos. Por cierto, Jorge Rubalcaba anda en un gran momento y a mi parecer merece disputar todo un partido completo. Me gusta el tridente que junto a Rubalcaba también juegan por el medio y no se casen únicamente con la idea de atacar por las bandas. Es positivo. También que siempre al menos dos jugadores busquen ser referencia de área. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido. Sígueme como Irving de MH en Twitter e Instagram. También estamos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music como Instintos de Gol. Y en Facebook como Fútbol con Sal. Cuídate. Nos vemos en la siguiente. Bye.